Retrocedido en la formación de líderes y de los movimientos provinciales que defiendan nuestros intereses y creo que en la fórmula que se ha lanzado es un avance en ese sentido. Yo he vuelto de Neuquén, donde he estado hablando con los dirigentes políticos de Neuquén y creo que es una provincia que esto lo tiene muy claro y yo apunto en esa dirección para mi provincia. Que lo tengamos nosotros claro como lo tienen los neuquinos que nos vienen sacando una ventaja muy grande en esa dirección. Así que celebro que esto, hayamos recuperado esa posición. ¿Qué opinión le merece el adelantamiento de las elecciones? Estoy de acuerdo, porque si no es de nuevo estar votando los líderes nacionales y no los líderes provinciales. Y creo que tenemos que votar líderes provinciales y municipales. ¿En esta construcción política que le diera el Intendente Sastre y el Gobernador Arcioni, dónde lo va a encontrar ubicado usted? En esa posición, sin aspiración a ningún cargo político. ¿Esto de la falta de líderes, consecuencia de qué? ¿De mezquindad de quienes fueron líderes en aquellos años o avanza de líderes nacionales sobre la provincia? Yo creo que esto viene caminando desde hace mucho tiempo. Esto nació en los gobiernos militares y avanzó en gobiernos políticos donde la cosa fue más material que política y entonces las generaciones de jóvenes se fueron alejando de la política. Aquellas utopías del pasado se fueron perdiendo y bueno, es lo que sembramos para ahora estar cosechando esto. Tenemos que volver a que la juventud se incorpore y que sienta el interés por lo comunitario.